Música Alumnos del segundo B de la escuela primaria Benito Juárez tomaron clases en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán sus padres tomaron esta decisión para exigir que la profesora Soledad Ramírez Ramírez sea reinstalada hace casi un año una pequeña de 6 años de edad sufrió heridas graves en la cabeza después de una caída que accidentalmente le ocasionó un niño de 10 años la profesora fue dada de baja por ese incidente Estaban jugando aquí el siglo pasado que eran alrededor de 360 niños y en la hora del recreo pues un niño de quinto grado va corriendo la niña también se la encuentra, la tira y a raíz de eso pues la niña fue a dar al hospital la intervinieron quirúrgicamente y se inicia por parte de los tutores de la niña una negociación con la dirección de la escuela, con el comité de padres de familia buscando el apoyo desde luego, el apoyo que se le dio desde el primer momento a los papás se consiguió un seguro facultativo para que la niña estuviera atendida en cualquier momento después de que fuera de alta de una intervención El presidente de la asociación de padres de familia Ubaldo Castellanos catalogó esta decisión como injusta pues dijo que nunca se les informó sobre la baja de la profesora y además el accidente se registró durante el recreo y fuera del salón de clases por lo tanto la profesora no es responsable A nosotros lo que sí nos sorprende es que a la maestra la hayan dado de baja y no nos haya enviado el repuesto, pues no, o sea la persona que vaya a cubrir el lugar son ocho días que los niños están sin clases entonces por eso en este momento están tomando clases aquí a un costado de Santo Domingo El representante de los padres de familia detalló que los tutores, que son tíos de la niña afectada intentaron lucrar con el caso, ya que exigieron 80 mil pesos para cerrar el caso petición a la que se negaron no obstante ya les habían entregado 19 mil pesos para las curaciones que hicieran falta pese a que la pequeña fue intervenida quirúrgicamente en el seguro social aún así ofrecieron dar seguimiento y apoyar en lo que fuera necesario médicamente dijo que los tíos exigieron el dinero, de lo contrario procederían con documentos en mano, Ubaldo Castellanos explicó que no hay justificación en la destitución de la profesora por ello solicitan al Instituto Estatal y de Educación Pública de Oaxaca que la maestra Soledad Ramírez regrese a seguir dando clases a los niños del segundo año para que no sean perjudicados durante el ciclo escolar quieren que es muy buena maestra, ya la tuvieron en el ciclo pasado entonces quieren que continúe ella dando clases en este ciclo y a estos alumnos la experiencia que tuvieron fue buena ahora yo con lo que le decía, si el accidente se hubiera dado dentro del salón de clases si hubiera sido un descuido de la maestra créanme que yo no estuviera de este lado defendiendo a la maestra desde que fue destituida la profesora no hay reemplazo por ello también decidieron sacar a los niños a manera de presión para que el Yepo reconsidere su determinación ya que no permitirán que otra profesora quede en su lugar con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez Vicky Ramírez